¿Dónde está Juan Perol, el caracol? Su autor es Alonso Núñez. Juan Perol, el caracol, vive adentro de una col. Luego sale a la carrera para ver quién vive afuera. Pasaré por adelante de esta flor tan elegante. Es lindísima además, dice al verla por atrás. Acá arriba toma el sol nuestro amigo el caracol. ¿Y quién anda por abajo? ¡El señor escarabajo! Mira bien, lector, que aquí cerca está Perol de ti. Te saluda desde allá un cien pies que alegre va. ¿Patas tiene aquella espiga o debajo va una hormiga? ¿No se cansa o se lastima de llevar la espiga encima? Me detengo justo a un lado del gallito colorado. Y del otro lado está... ¡Qué sorpresa! ¡Mi mamá! Mi mamita sí que es bella, dice Juan cerca de ella. ¡Hijo! ¿Ves allá a lo lejos cómo bailan los cangrejos? Empapado de sudor, corre Juan alrededor. Y en el centro la señora dice, ¡Adiós lector, adiós lectora! Y colorín colorado, la historia de Juan Perol se ha terminado. ¡Gracias!